De corazón a corazón es la iniciativa puesta en marcha por mexicanos prominentes en el extranjero para posibilitar a sus conacionales en la república la construcción de casas adecuadas para resistir temblores que además tienen precios accesibles. A través de sus contactos y relaciones con centros de estudio, asociaciones, empresas y especialistas extranjeros de alto nivel, pueden lograr fondos, becas, apoyos financieros, proyectos y asimismo compartir información y tecnología que benefician a México. El proyecto se inició a raíz de los temblores de septiembre del año pasado en México, pero se ha extendido a las necesidades de vivienda de migrantes mexicanos que regresan de Estados Unidos. La técnica para la construcción procede de Irán, un país altamente sísmico, pero fue perfeccionada y adaptada a las necesidades de México por un experto, Luis Daniel Beltrán, que también pertenece a la red de mexicanos calificados. Se usan materiales de la región, como el adobe y otros elementos que hacen la mezcla muy fuerte. Los domos, que tienen forma de cúpula, pueden aguantar hasta terremotos de 9.000 grados. Las viviendas son un proyecto en el que participan Estados Unidos, Canadá y México, con interacción entre la red de mexicanos calificados en el extranjero, autoridades mexicanas de la localidad donde se construyen las casas y sede solo. Con información de Olga Borobio, corresponsal en Alemania. Notimex.